En el 2015, nuestro grupo tuvo un gran bajón. Las cosas no nos salieron como esperábamos. Y sí, todos recordamos lo del escenario. Quizás todos nos recuerden por ese hecho, por la caída del escenario. Es justamente lo que no queremos. Queremos que nos recuerden por la alegría que ponemos en cada acto que hacemos. Que eso es lo que, en fin, nosotros estamos para esto. Deseando que llegue el noviembre. Para que venga el equipo azul, nuestros amigos. Para que venga el equipo amarillo. Para que se integren más lucros. En mis resultados, después de ir al verde, este año, con el año pasado. El año que viene, los esperamos. Muchas gracias. Eso nos pasa a nosotros, después. Le amamos lo que dice la gente del pueblo. Gracias. de Chaco, de Pugui, Pugui, que esta noche es cruce, que esta noche es de Londra y luego uno puede mojarse de un lado para otra vuelta y luego uno puede mojarse de un lado para otra vuelta y luego uno puede mojarse de un lado para otra vuelta y luego de ahí, también está muy bien No, a mí me parece que le ha gustado muchísimo Bueno, este... me voy a sentar acá un poco para evitar un poco esa distancia que queda entre nosotros acá arriba de usted y nada, llegué en el momento de agradecer se termina la semana un año entero esperando esto y pasa todo tan rápido normalmente cuando pasamos bien es que pasa mucho más rápido la cosa, ¿no? y nada, agradecer, agradecer a los vecinos que los ruidos, que la energía, la gente de la estación que los servicios prestados, a la vecina, a todo, a todo, güey quieran o no ya el público que sigue venir acá y escucharnos a nosotros antes de estar en sus casas mirándose una comedia, cualquier cosa ahí, nada, decirles gracias mil gracias nada más oh, 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 oh Voy a esquivar en las noches antes de la voy, voy a llamarte a venir cuando quieras. No habrá monedas ni quien me señale, no habrá de preciosos somos iguales. Solo la plena certeza de amarte, solo la duda que pueda encontrarte. Solo la mierda que pido el compromiso, en un lugar parecido a mi vida. Con esa granada siempre el mundo, con el abrazo y el beso profundo. Gracias. 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 Gracias.